Creo que soy actriz por necesidad. Y por necedad, también. Desde niña siempre bailé, canté. Me sentía cómoda siendo vista. Un día me voy a ir... Después de la prepa, decidí que no tenía ni idea de qué quería hacer de mi vida. Yo sabía que disfrutaba muchísimo estar arriba del escenario, pero me parecía una cosa demasiado divertida como para poder dedicarte a ello. Me fui de un año sabático a Londres y ahí empecé a ver mucho teatro dramático. Y dije, claro, es esto. Y entonces creo que empezó siendo por eso, por saciar un deseo. Un deseo que me traía mucho gozo y una sensación de mucha libertad. Una cosa casi adictiva. Creo que una de las cosas que más disfruto del teatro es la inmediatez. Es la idea de que las cosas suceden en ese instante. No sé, son como tantos elementos los que están en juego que lo hacen muy excitante. Y después de hacer muchos castings, finalmente me quedé en uno, hice una película, hice otra, hice otra, hice otra, hice otra. Creo que el cine te invita a la cercanía, a la intimidad. Parece el final, pero es mi principio. No me digas mal, porque no es cosa de los dos. Parece el final, pero es mi principio. Sin mi verdad, sin mi verdad, sin mi verdad, sin mi verdad. Esa intimidad, esa cercanía, pues te obliga a no mentir, porque si mientes se nota. El diablo está en las coincidencias. En tus aras quemé mi último incienso y deshojé mis postrines rosas. Dos alzaban los templos de mis diosas. Ya solo queda el arenal inmenso. Manuel Jotón. Eres maro, pajarito Jotón. Me gustan los riesgos. Quiero cantar y quiero bailar y quiero usar mi cuerpo. Quiero pelear en escena. Quiero agarrar armas y hacer una secuencia de acción. Interpretar personajes clásicos, pero también quiero interpretar personajes ultramodernos. Quiero tener la oportunidad de transformarme físicamente. Quiero muchas cosas todavía. Quiero. Quiero recordar Un ritual. Un ritual. Eres mario. Quiero ser mario. ¡Gracias!